Estamos justo aquí. Estos son los precisos instantes donde Alejandro Toledo llega justamente de, digamos, el cuartel de los Sibeles hasta la sede justamente de la Sala Penal Nacional. Están varios vehículos, presumimos que es justamente ese, en el cual está pasando, digamos, Alejandro Toledo Manrique, el cual ingresará por la puerta posterior, según lo que estamos viendo, hacia esta sede, hacia la Sala Penal Nacional. Aquí tendrá que pasar una audiencia de identificación para posteriormente, digamos, ser recluido en la Iroes, como ha sido explicado. Este es el contingente que llega. Hay un grupo de personas de Perú Posible, al parecer, miembros, al parecer, de la Chacana, que han venido a apoyar al señor Alejandro Toledo, así como personas en contra justamente de su gobierno y su gestión. Así que vamos a estar a la expectativa de la salida de Alejandro Toledo Manrique aquí de la Sala Penal Nacional. Con esto regresamos.